Continuamos en esta noche y ahora vamos a hablar sobre el acceso a medios digitales a través de un teléfono celular como este o una tableta iPad o diferentes dispositivos móviles a propósito del lanzamiento de las actualizaciones de confidencial que desde hace unos días están disponibles para todo público. Seguimos conversando con el doctor Rochu, nos acompaña Sheila Arguello de Sleek Developers, Francisco Chamorro, director de proyectos de confidencial. Buenas noches Francisco, Sheila, gracias por acompañarnos. Buenas noches. Estas aplicaciones estaban vigentes desde hace ya varios meses, lo que se está lanzando en este momento es una forma más moderna, más cómoda, más fácil de leer. Bueno, lo que es la plataforma iOS de iPad y de iPhone empezamos hace unos cinco meses, las lanzamos a las tiendas, ya llevamos cinco versiones para la actualización que tenemos ya y muchos de los cambios que se han ido haciendo para las aplicaciones han tenido que ver mucho con las sugerencias del mismo público de lo que nos ha solicitado. En esta última versión ya el texto, por ejemplo, al presionar el artículo, tiene una letra mucho más grande a la versión anterior. Creo que esa es una de las mejorías más grandes en esta versión nueva. Por ejemplo, esto que permite, no sé si se puede apreciar aquí, o también se puede leer de manera horizontal. La del iPad también ya se puede leer de forma horizontal, que muchos usuarios nos han solicitado de poder darle vuelta al iPad mientras leen las noticias. Cuando hablaste de tiendas, ¿se va a asustar la gente porque van a creer que le van a cobrar algo? Bueno, está gratuita por el momento. Tal vez en un futuro se les cobran a las aplicaciones, aunque sean de noticias. Ya en Estados Unidos he visto mucho de que las asociaciones se están juntando para no regalar las noticias. ¿Quién lee medios digitales en un teléfono como este o en un iPad o en una tableta, Francisco? ¿Qué tan común es esto en Nicaragua? Bueno, es bastante común, aunque tenemos muchas visitas de Estados Unidos, sobre todo en Nicaragua también, los países que más nos visitan. Pero también hay que resaltar que el paso más grande que hemos dado con esto ha sido que nos hemos metido en la plataforma Android, que es la que maneja, la que usa, los Galaxy, LG, todo lo que está afuera del Apple. Entonces ahora van a poder leer muy cómodamente todos estos aparatos que están en esta nueva plataforma, ¿verdad? O sea, son tres aplicaciones diferentes. Una para iPad, como esta que está acá, una para iPhone y la otra para... Realmente son dos plataformas, ¿verdad? Una para todo lo que es Apple y una que es Android, porque es todo el resto prácticamente. Entonces hemos dado ese paso, pues, al Android. La comodidad que tiene el iPad es la que tiene la mayor cantidad de duración que pasa el lector. Eso es superior a los tres minutos. Los otros teléfonos, el iPad, tienen una lectoría mucho menor. Ahora vamos a la parte de video, que creo yo que esto es algo que le puede interesar más al público. En este medio digital se está haciendo una sinergia de los programas de televisión esta noche, que estamos transmitiendo ahora, y que la gente lo puede seguir desde su casa con una laptop, con una computadora. Ahora, ¿lo podrá ver en este momento con este dispositivo móvil o con este iPad? Sí. Ok. ¿Eso es el programa de ayer, de esta semana? Sí. Cuando no esté en vivo, va a la cuenta de US Stream, y uno puede ver dentro de los archivos de los programas previos que usted ha grabado. Cuando esté en vivo, solamente enseña lo que está actualmente transmitiendo. Una persona está en un restaurante donde tiene conexión por internet y con un teléfono, ¿puede estar viendo en este momento este programa? Claro que sí, no solo. Muchas veces me voy de vacaciones a la playa y tal vez no tienen buena recepción o televisión, especialmente en alguno de estos pequeños hoteles, y lo primero que hago es sacar mi iPhone. Y eso me imagino que, no sé, si pueden mostrarle la plataforma de televisión acá. Sí. Bueno, lo más importante es que puedas estar en cualquier parte del mundo y verlo, ¿verdad? No solo en el área nacional. No hay espacio, el límite es geográfico, ¿verdad? Tal vez convencemos al doctor Rochu que modernice su visión de cómo lee medios y de cómo se interesa en esto. Sí. En el iPad, en la parte I, en la tableta de Android de 10 pulgadas para arriba, al apretar el botón de Confidencial TV en la parte de arriba, inmediatamente lo llevamos al canal de US Stream. En los dispositivos de teléfonos, ya sea Android o Apple, solo busquen la televisióncita arriba, igual lo lleva directamente al archivo y al canal donde estábamos. Yo tengo una pregunta, Francisco. Francisco habla de bastante. A mí me interesan ya esos porcentajes, que esas mudanzas que se están dando, o esa generación de nuevos hábitos de lectura a través de los móviles o del iPad. Cuando vos decís bastante, ¿qué porcentaje es más o menos? ¿En papel y...? No, aquí ya estamos hablando porcentaje. Mira, el iPad está más o menos a la par del iPhone. Sin embargo, con esta nueva introducción de esta forma de leer del iPhone, vamos a incrementar, creo yo, la cantidad de lectores en el iPhone. El problema que teníamos era que el iPhone se pegaba a la web, entonces la letra salía muy pequeña, tenías que expandir la letra para poderla leer. Ahora, el iPhone tiene su propia base, que no necesita expandir la letra, tiene su propia plataforma, y entonces es muy fácil de leer. Pero la pregunta es, ¿de los lectores actuales...? Es más o menos igual, lo que gente que lee... No, 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 ¿qué porcentaje de las personas que están leyendo el día de hoy, confidencial, que visitaron el sitio, lo hacen a través de un dispositivo? Estamos hablando de algo que andará por encima del 20%, del 10%, del 30%, ¿de qué porcentaje será? No sé, che, la voz tal vez está más informada, entre la web y los apps, ¿no? No, 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 la pregunta es, de las personas que visitan el sitio a través de estos dispositivos, por lo menos la última estadística que yo vi era el 15%, o sea, del total de personas que visitan el sitio, el 15% lo hacen a través de un iPad, un iPhone, un Android o un teléfono inteligente. Ya, esa es una cantidad considerable. Correcto, vos no tenías registros anteriores, ¿verdad? No. Que dice Sheila que comenzaron unos meses antes. Es decir, no se... No, no, esto empezó en agosto. Ya. Bueno, eso es un poco complicado de parte mía, porque yo lo que manejo son las descargas. Una vez de que se descarga una aplicación a través de una tienda, ya que sea el Google Play o confidencial a través del App Store, está descargando todo un programa en el dispositivo. En el caso nuevo, por decir, yo ya no estoy, cuando usted hace clic en una noticia, ya no está yendo a una página web. Simplemente estamos utilizando un formato especial solamente para el dispositivo. Entonces, yo lo puedo medir, pero por descargas. ¿Dónde está la aplicación? En el caso del dispositivo de Apple, está en el App Store, que es la tienda de Apple. Es la tienda de Apple. En el caso de Android, ¿a dónde está la aplicación? En la tienda de Android, gratis también, se llama Google Play. Ahí lo único que tiene que hacer es buscar confidencial. Solamente poner confidencial. En España hay un periódico también, entonces solo asegúrense de que tiene el icono. Se llama El Confidencial. El Confidencial. Es un primo lejano nuestro, pero nosotros somos confidenciales. Bueno, le cuento que España es su tercer país que más descarga la aplicación en iPad. Como la versión de Android apenas tiene 48 horas de haberse lanzado al mercado, todavía no estamos manejando las descargas y creo que el público en general todavía no sabe que existe. Hay algunos que la han ido descargando y se asustan, ya tienen aplicación porque no saben todavía de que la tenemos en Android. Esto es buena noticia para los lectores, sobre todo para los más jóvenes, no sé, pues ya en la edad cercana a la tercera edad, el profesor Rochú, si la gente se anima o no se anima. Para los anunciantes, ¿qué ventajas o qué oportunidades representa esto? Bueno, la cantidad de anuncios que se pueden poner en un dispositivo de esto es considerable. En cada sección se puede introducir un anuncio, en cada artículo también se puede introducir un anuncio, en la portada de los apps también. Entonces es bastante amplio para la cantidad de anuncios que se pueden introducir en una aplicación. Quiero yo también solamente agregarle algo. Aquí en Nicaragua siempre estamos con las nuevas tendencias, pero yo creo que normalmente la gente asocia un anuncio con una página web. Le hago clic y me lleva a la página web del anuncio. En estas versiones estamos probando para irles introduciendo al mercado nicaragüense las diferentes funciones que ofrece el teléfono que diferencia una aplicación de una página web. En la sección negocios, por ejemplo, se le puso un banner en la sección de economía, es la que buscaba, disculpe, donde levantamos un video. Ese video no requiere de Wi-Fi. Cuando uno lo descarga de la tienda, ya queda en la memoria del teléfono. Un video de 30 segundos de un minuto. Entonces, en vez de hacerle clic y ir a una página web, bien puede meter un spot de un anuncio de 15 segundos, de 30 segundos. También podemos subir en PDF catálogos, brochures, donde en vez de redirigirlos a una página web, al hacer clic, uno ya puede ver todo el material. Son diferentes funciones que se les pueden ofrecer a los... Este es el video que mencionas, un video de la Fundación Zamora Terán, que es la página de negocios. Ahí se levanta, se ve, ahí no está en YouTube. Ese video se descargó en el momento que usted descargó la aplicación de la tienda. Entonces, sería novedoso poder utilizar las funciones de los dispositivos para no solo ir a la página web del anunciante. Otra cosa es que, como te decía anteriormente, no tiene límite geográfico. Entonces, puede sacar por el IP, que es la identificación de cada computadora, hasta donde vos querés hacer, digamos, una rifa, una cuestión así. Los catálogos impresos, por ejemplo, la mayoría están suscriptos a la región de Managua. Bueno, con esto puedes verlos en Chontala, por ejemplo, ¿verdad? Puedes verlos en Estados Unidos. Por supuesto, no vas a, digamos, a rifar un carro en Estados Unidos porque es ridículo. Entonces, solo en Clínica Aragua, por ejemplo. Pero sí puedes hacer muchas cosas que para Europa, dirigidas a diferentes regiones del mundo, pues, ¿no? Entonces, hay ganancia doble, pues, Carlos. Para los lectores y para los anunciantes. Hay que ver qué dicen los lectores. Hay lectores que son extremadamente críticos. Cuando nosotros hemos ido a visitar algunos campos universitarios, pues, muchas veces nos hacen preguntas y nos hacían preguntas en relación con este tema de por qué no estaba disponible en otras plataformas y identificaban muchas fallas. Nosotros los invitamos a partir de este momento a que identifiquen qué mejoras se pueden hacer y vamos a ir poco a poco viendo con Sheila Arguello qué se puede incorporar. Lo que pasa es que las tecnologías están cambiando tan rápido, ¿verdad? Que, por ejemplo, nosotros nos concentramos en lo que es Apple, porque las bajadas de la Apple eran 5 a 1 comparadas con el Android. Entonces, cuando solucionamos esto, nos fuimos con el Android. Entonces, van a salir otras más. El Windows viene con otra y van a salir otras. Tenemos que ir trabajando. Supuestamente, en seis meses, esto hay que renovarlo de alguna forma, pues. Y eso es lo que estamos haciendo siempre, ¿verdad? Ahora sacaron las huellas. Tal vez en un futuro, el lector quiere pasar la huella para alguna función. Cada año, por ejemplo, la Apple va actualizando su sistema operativo y le mete algo que no existe en este teléfono. Entonces, nosotros podemos aprovechar de esas nuevas funciones, pero hay que ir gateando y caminando y hasta después ir corriendo. O sea, lo importante es siempre mantenernos al día con lo que está ofreciendo la tecnología. Yo, como nicaragüense, me orgullo a ver de que cada día los nicaragüenses nos estamos despertando a la importancia de los dispositivos móviles. El profesor Rochu dice que él está trabajando en su casa a las 8 de la noche y mientras se está transmitiendo este programa lo puede estar viendo en su computadora. La pregunta es si te vas a atrever ahora a verlo en un teléfono inteligente. Voy a comenzar a hacerlo. Bueno, le sugiero de que en la mano derecha tenga el teléfono viendo Twitter, a donde también pueden ir interactuando con usted a la misma hora. Y después por la computadora o el iPad ya lo puede ir viendo a través del apps. Y después se va a ir haciendo un adicto porque va a estar interactuando de diferentes formas. ¿Hay alguna estimación, Francisco, del rango de edad o lo que podría ser el retrato robot del nicaragüense que está aprovechando este tipo de oportunidades y dispositivos? Yo creo que lo que jugamos Pac-Man para abajo, ¿verdad? T-T-3 y esas cuestiones ahí, pues ya la edad para arriba es muy difícil. Pero esa edad se va ampliando por razones naturales, ¿no? Entonces esas personas tendríamos unos 60 años para... Pero, por ejemplo, con la campaña que han hecho los diarios de la distribución y la venta de las tabletas, prácticamente pareciera que las tabletas se está convirtiendo en un producto de consumo masivo. ¿Esas tabletas, a través de esas tabletas se puede bajar esta aplicación? Sí. En lo que es Apple, Apple solamente tiene dos tamaños. Entonces, cuando la descarga para iPad, va a ver el formato del iPad. Cuando la descarga para el iPhone, la va a ver en este formato. Android tiene tantos diferentes tamaños de pantallas que nosotros decidimos poner la versión del iPad en las tabletas grandes de 10 pulgadas para arriba. Si el dispositivo es menos de 10 pulgadas, en el Android va a recibir la versión del teléfono. O sea, las personas que están comprando tabletas en la Curazao, a través de Claro, en la promoción de la prensa o el nuevo diario, y de muchas otras, ¿qué tienen que hacer para bajar esta aplicación? ¿Tienen que ir a Google Play? En parte es menos suicidio, ¿verdad? En parte de los diarios están reglando tabletas, porque el papel tiende a desaparecer definitivamente, es de una sola vía. Entonces, el estar reglando tabletas está atrayendo a mayores lectores que no están pagando por el periódico. Te puedes ir a Chontales, donde el periódico no tiene suscripción, por ejemplo, es boceado. Y con una tableta están viendo todo el periódico gratuitamente, pues no tienes que pagar nada. Es una ventaja que hay eso. Pero mi pregunta es, ¿esas personas que tienen una tableta en su casa, que no es Apple, pueden bajar esta aplicación? ¿Qué tienen que hacer para bajarla? Si tienen la tableta con Android, el sistema operativo de Android, simplemente van a la tienda de Google Play, ponen confidencial solamente en el buscador. Gratis, nadie les va a cobrar. Nadie les va a cobrar, no, no, no. Es importante eso. Gracias Francisco, Sheila, Guillermo, vamos a ver si lo convencen para el próximo lunes al doctor Rochu. Y esperamos sus críticas y comentarios sobre este esfuerzo por acercar un medio de comunicación a sus lectores y a sus anunciantes, poniéndolo a su disposición en estos dispositivos móviles, en las tabletas o en los iPads. Regresamos mañana con otra edición de esta noche aquí en Canal 12, siempre a las 8 de la noche. Hasta entonces.